Tu me pides camarote y yo te lo voy a dar Yo te quiero el corazón, yo por ti voy a pisar Hoy tengo mi piada, mi chiquita de pan Yo te voy a pisar en el agua para ponerme a pesar Camarote, ¿no? Camarote, ¿no? Camarote, ¿no? Tienes cosacitos con limón Camarote, ¿no? Tú quieres, mamarote, ¿no? Te doy Camarote, ¿no? Tienes cosacitos con limón ¡Bien! 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 Cuando vamos a cantar, no te oigo este hierro A mí llevo mi guitarra, a negar el corazón Ahí tengo mi chiquita de pan Ocho voy a estar en el agua para ponerme a pesar ¡Bien! Camarote, ¿no? Camarote, ¿no? Camarote, ¿no? ¿Tú quieres? Camarote, ¿no? Camarote, ¿no? ¿Tú quieres? Camarote, ¿no? Camarote, ¿no? ¿Tú quieres? Camarote, ¿no? ¡Bien! 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 Tú me pides camarón y yo te lo voy a amar Yo te quiero corazón, yo por ti voy a pescar Ahí tengo mi cigarro, mi cerquita de esta alma No te voy a estar en el agua por ponerme a pescar ¡Ah! 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 ¡ Ahí tengo mi tirado, voy a quitar palma. Otro voy a estar en agua, a ponerme a pensar. Camarón, perro, ¿tú quieres? Camarón, perro, ¿tú quieres? Camarón, perro, ¿tú quieres? Con salcitos, con limón. Camarón, perro, ¿tú quieres? Camarón, perro, ¿tú quieres? Camarón, perro, ¿tú quieres? Con salcitos, con limón. ¡Bien! ¡Case Cansano! ¡Que así fuera para trabajar! Camarón, perro, ¿tú quieres? Camarón, perro, ¿tú quieres? Con salcitos, con limón. Camarón, perro, ¿tú quieres? Camarón, perro, ¿tú quieres? Camarón, perro, ¿tú quieres? Con salcitos, con limón. ¡Bien! ¡Cáarón! ¡Eh, eh, 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 eh! Y cuando vamos a la playa lleva sab갔 de lloro lleva un mundo de laέza y sale a mi corazón Hay muchos idiomas, empiezan, 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 empiezan con todo oír para estar en agua para ponerme a pensar Cámaro, pelota, ¿tú quieres? Cámaro, pelota, ¿no quieres? Cámaro, pelota, tengo miedo, cartito, todo его Cámaro, pelota, ¿tú quieres? No más del culo, no más del culo, no más del culo, no más de la piel, Y eres cosa y chicas o limón. Ahí quedó ese camarón me la haró.